Todos estarán quemando, que baila el baño, todos estarán quemando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Deja esa tristeza y me parece seguro, es mi sensación, serás muy feliz. Me dio una moneda, se abrió la gitana, me volvió la guitarra, me puse a tu amor. Me dio una moneda, se abrió la guitarra, me puse a tu amor. Me dio una moneda, se abrió la guitarra, me puse a tu amor. Me dio una moneda, se abrió la guitarra, me puse a tu amor. Me dio una moneda, se abrió la guitarra, me puse a tu amor. Me dio una moneda, se abrió la guitarra, me puse a tu amor. Me dio una moneda, se abrió la guitarra, me puse a tu amor. Me dio una moneda, se abrió la guitarra, me puse a tu amor. Me dio una moneda, me puse a tu amor. Seguimos bailando, seguimos gozando, recuerden que estamos en fiesta. Hay que bailar, hay que disfrutar esta bonita noche, 11 de diciembre, fecha inolvidable para todos. Hay que bailar, hay que bailar, así se abrió la guitarra, me puse a tu amor. Hay que bailar, hay que bailar, así se abrió la guitarra, me puse a tu amor. Hay que bailar, así se abrió la guitarra, me puse a tu amor. Hay que bailar, así se abrió la guitarra, me puse a tu amor. Hay que bailar, así se abrió la guitarra, me puse a tu amor. Hay que bailar, así se abrió la guitarra, me puse a tu amor.